La verdad que es una fiesta maravillosa porque reúne el esfuerzo de todos los centros barrioles de juventud, de los CBI también en muchos casos, y hoy además mostrando lo que han hecho a lo largo de todo el año. Hace seis meses que empezamos y la verdad estuvo muy copado porque no pensamos que se iba a armar un grupo tan lindo. Y terminamos teniendo más o menos los mismos gustos musicales y bueno, ahora estamos arrancando con algunos temas nuevos. Quizás para el año que viene ya vamos a sacar un par. Bueno, yo al CBJ vengo desde hace seis meses más o menos y vine por una amiga que me dijo que estaba bueno, que estaba copado y llegué, que hice hacer batería y al final terminé en ensamble y batería. Así que me recopó, estaba muy bueno y enseña muy bien y todo. Fue un gran año para nosotros, la verdad que la muestra de hoy demuestra el gran trabajo. Los centros barrioles de juventud no es solo el CBJ, sino son secretarías, subsecretarías, otras áreas del municipio que nos acompañan, que es algo que creo hoy se ve. Es una sensación de ir superándose, de ir empoderándose y a partir de ahí todo lo que se puede trabajar. Nuestra frase es, se puede. Y a través de todos los talleres, a través de las muestras, ellos van generando y van teniendo cada vez más confianza en ellos mismos como para después poder enfrentarse a todos los desafíos que les trae la vida. Es muy lindo lo que vivimos acá. Cada una de estas historias se cambia en función de estas pasiones que van descubriendo, de ir aprendiendo a trabajar, como decía, en equipo, con normas, a superarse. Así que está bueno. La verdad que estoy muy contento de este festejo, como estoy muy contento y orgulloso del trabajo de todo el año. Pero es como que en estas fiestas uno ve todo eso plasmado y te hace sentir mejor.